Bueno, después del manga número 20 de Dragon Ball Super se ha confirmado que el Super Saiyan Rose es real Y honestamente les puedo decir que mi reacción fue la siguiente Ok, no tan exagerado pero ya ustedes me entienden El problema es que muchos creyeron que yo asegure que el Super Saiyan Rose no es real Cuando en realidad fue una simple opinión Y para muestra, un botón O por ejemplo, hace ya un tiempo el mismo Toriyama explicó que Black tendría una transformación similar a la de Goku pero de diferente color Argumento más que suficiente para derrumbar todo lo que acabo de decir Pero que tal si eso solo aplica para el anime? Que pasaría si en el manga se respeta los puntos que acabo de exponer? Como siempre te invito a debatir en la caja de comentarios Como ven yo mismo mostré la evidencia de que Toriyama había confirmado el Super Saiyan Rose Lo único que yo hice fue plantear la hipótesis de que que pasaría si en el manga no existe el Super Saiyan Rose Que pasaría si en el manga Black solo alcanza el Super Saiyan Los invité a todos a debatir con altura y con respeto Pero al parecer no ven los videos completos Porque no creo que la gente sea tan subnormal como para no darse cuenta Tan solo mira sus dislike papus Alrededor de 1600 personas o no saben escuchar o no ven mis videos completos Pero bueno, al menos este acontecimiento dio de que hablar en estas semanas aburridísimas de relleno que tiene Dragon Ball Super Y me mantengo firme en mi opinión, yo creo que el Super Saiyan Rose es una de las peores transformaciones de Dragon Ball Super Y no es que sea homofóbico como un subnormal me lo dijo Al contrario, son ellos los homofóbicos ya que creen que el rosa es exclusivo de homosexuales Porque como ustedes sabrán, uno de mis villanos favoritos es Majin Buu Y Majin Buu de que color es? Pues rosa Así que eso es todo lo que tengo que decir sobre mi polémico video Ahora saltando de coles a nabos Hace unos pocos días se liberó un nuevo trailer Y una nueva imagen de los nuevos dioses de la destrucción La primera filtración fue de un dios un poco enano y de su ayudante muy parecido a Whis Tengo entendido que a la gran mayoría de fanáticos no les ha gustado Y los entiendo porque yo estaba 100% convencido que todos los dioses iban a ser gatos Y al parecer me equivoqué otra vez Pero eso es malo? No, al contrario, es muy bueno Porque así se demuestra la creatividad que tiene Toriyama En cuanto a los demás dioses de la destrucción, a mi me encantó el diseño Y vuelvo a repetir, no sé por qué a la gran mayoría no les ha agradado Sobre todo el pantallazo inicial donde muestran a un payaso con un ayudante muy parecido a Harley Quinn Y creo que es una obvia referencia al Joker y a Harley Quinn Ya que no es secreto que Toriyama es muy fan de Disney y de las historias de Occidente Se ve que este payaso va a dar mucho de qué hablar Sobre todo me intriga saber quién es esa persona que está detrás de él ¿Acaso es uno de los guerreros que peleará con Goku? ¿O es un simple ayudante? ¿O quién quita que sea la muerte misma? No lo sabemos O al menos yo no lo sé Y en cuanto a los participantes del universo 6 Pues ya sabemos que hicieron a un lado a Magueta y a Winnie the Pooh Y me parece bien porque el universo que pierda será destruido Así que el torneo va en serio Es más, va tan en serio que incluso apareció Broly Bueno, sabemos que no es Broly En realidad se trata de una mujer que al parecer alcanzó la fase Super Saiyajin Legendario Pero yo creo que Toriyama nos volvió a trollar a todos Porque él ha de saber que todos somos muy fan de Broly Y tanto hemos pedido a Broly, Broly, Broly en Dragon Ball Super Que la final nos dio gusto Pero como se trata de Trolliyama No mostró a un Broly pero con tetas Así es, un Super Broly pero con unos Super Pechos Pero bueno, mi reacción al ver este trailer fue algo así En fin, esperemos que esta saga no decepciona Y que pinta una de las mejores sagas de todo Dragon Ball Bueno amigos, eso fue todo por el momento Hace mucho tiempo que quería hacer este video Pero por ciertas circunstancias no he podido hacerlo Los que me siguen en mis redes sociales lo sabrán Así que sin más, ya saben que si les gustó el video Pueden dejar su poderoso like nivel Dios Azul Suscríbete si eres nuevo en el canal Y comparte el video con todos los fans de Dragon Ball Super Sígueme en mis redes sociales Los links como siempre en la descripción Muchas gracias y hasta la próxima